Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Antes de comenzar el programa, déjame decirte que oficialmente tenemos a la venta la camisa reelección 2024 en blanca, negra y cian, por un costo de $20 con envío gratis en Estados Unidos. Si gustas ordenar la tuya, lo puedes hacer a través del número de WhatsApp 310-350-4785. Yo misma te contestaré el mensaje o la llamada. Así que corre a ordenar la tuya antes de que se agoten. Y como siempre, no te pierdas tu programa favorito de martes a domingo a las 7 de la mañana, hora del Salvador. Y suscríbete a mi canal, ya que falta poco para que lleguemos a los 200 mil suscriptores. No olvides presionar la campanita para que YouTube te avisa cada vez que suba un video. Y ahora sí, comencemos. El desarrollo de proyectos estratégicos en El Salvador bajo la administración del presidente Bukele no paran. Si hace unos días hablamos del tren del Pacífico, del aeropuerto del Pacífico, ahora es el turno del puerto de Acajutla, el cual por medio de una inversión de 7.5 millones de dólares está modernizando su infraestructura a través de la construcción de un edificio de aproximadamente 9.500 metros cuadrados. Este nuevo espacio servirá para albergar vehículos o mercadería en abandono o que se decomice al ingresar al país. También servirá para realizar inspecciones a los contenedores de carga y de mercadería. Ya que en las administraciones anteriores los puertos eran utilizados para introducir mercadería u otros ilícitos, ya que no se tenía la capacidad para revisar el contenido de los cargamentos, hoy con esta nueva inversión los controles de inspección aumentarán y ya no se van a poder salir con la suya. Esos malandrines que reportaban que iba un donativo de arroz y resultaba ser un cargamento de whisky. Este tipo de inversiones son pasos que poco a poco encaminan a El Salvador a ser un mejor país y no las bajeradas de proyectos que realizaba el FMLN, como la inauguración de un chorrito de PVC que lo sostenía un palo con cinta adhesiva. Gracias a Dios que esos partidos corruptos que les gustaba vivir en un mundo al revés quedaron en el pasado. Esos tiempos en donde los pandilleros terroristas revoloteaban libres por todo El Salvador, mientras toda la gente honrada vivía encarcelada en su propia casa. Y aunque parece cosa de locos, esa era la realidad en El Salvador hasta hace un par de años, en donde las cosas estaban color de hormiga. No se podían ir a comprar tortillas a la esquina porque los mareos estaban por todos lados y no se tocaban el corazón para saltar, matar o hacerle daño a cualquier persona que se les pusiera enfrente. La inseguridad esta provocó que nadie quisiera ni siquiera salir de su casa. Los padres tenían miedo de mandar a sus hijos a estudiar. Los comerciantes no podían ni siquiera abrir sus negocios sin que los extorsionaran. Con esto les digo todo. Ni los enfermos podían ir a pasar consultas y la clínica estaba en una zona controlada por pandilleros, señores. Pero en el 2019, la gente honesta dijo hasta aquí. Y puso en presidencia a Nayib Bukele, quien sin pensarlo dos veces agarró el matamoscas y exterminó esa plaga de mareros. Y en el proceso ha aplastado a muchos políticos corruptos de ARENA y el FMLN. El diputado de Nuevas Ideas, José Urbina, explicó en una entrevista que la seguridad ha permitido que la gente pueda tener mayor acceso a salud, educación y que por fin puedan salir del encierro al que se había sometido a toda la población salvadoreña. Esto se debe a que el presupuesto de El Salvador decina un 43% de sus fondos para ser invertidos en seguridad, educación y salud. Resaltando que el gobierno central, cuando realiza una obra, lo hace pensando en el beneficio directo que esto producirá, pero también en los beneficios indirectos. Ahora que hay más seguridad, la consulta ha aumentado en general. No solamente en el tema de Fosalud. En general, en todo el sistema público de salud, la consulta ha aumentado. Primero, porque vivimos en un país más seguro. Y segundo, porque está aumentando la confianza en nuestro sistema público de salud. Debido a las grandes transformaciones y las inversiones que se están haciendo con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Es decir, cada proyecto que este gobierno hace es pensado holísticamente en qué beneficio va a llevar directamente, pero también en qué beneficio va a llevar indirectamente. Y pues, como siempre dicen, ¿y por qué no prioriza tal cosa? Es que estamos priorizando todo. Habló de la seguridad, habló de la salud de humanos, habló de la salud de las mascotas, habló de infraestructura productiva, habló de calles, habló de puentes, habló de turismo, habló, pero habló de empleos. Solo en computadoras estamos haciendo la inversión educativa más grande en la historia de nuestro país. Computadoras que van a llegar a cada niño y a cada niña de nuestro país que estudie en una escuela pública o en un instituto público. A todos. Solo en salud, seguridad y educación se está invirtiendo más del 43% de nuestro presupuesto. Es la inversión social más alta en nuestra historia. Ahí entonces entendemos que al gobierno del presidente Nayib Bukele, por un lado, está arrancando la mala maleza, toda la maleza de la tierra, limpiando la tierra, pero a la par está sembrando la buena semilla para que tengamos buena salud, buena educación. ¿Qué futuro le esperaban a los niños si seguíamos en un clima de violencia, con sistemas públicos tan deplorables? Estas son las áreas estratégicas que se están cambiando. Y por eso era importante hacer esta reflexión, porque la seguridad ha impactado tanto en todas las otras áreas de la vida nacional. Y es que esa es la diferencia que está haciendo la administración del presidente Bukele, quien sí está pensando en un beneficio integral para la población y no anda haciendo proyectos a lo loco y todos mal hechos. Antes se tapaban baches y hoy se hacen carreteras. Antes el frente daba limpitas, que eran unas computadoras defectuosas, todas mal hechas, pues hoy le están dando computadoras de última generación con internet. Y así puedo pasar un montón de tiempo haciendo la comparación. Y va que no voy a acabar. Pero mejor veamos lo que pasó en el centro histórico de San Salvador, donde una entrevistadora de TCS resultó ser la entrevistada. La joven al ser cuestionada dijo únicamente la verdad. Esa verdad que hace que a los de la oposición se retuerzan como babosas con sal. Y dijo que el ambiente de seguridad que se vive en el país ha permitido que haya más turistas en El Salvador y que hoy se puedan andar bien tranquilos y conocer lugares dentro del país que debido a la delincuencia no se podían visitar. Por último, dijo que antes lo más difícil de su trabajo era entrevistar a las personas y pedir opinión pública de estas, quienes no se la daban por temor de ser reconocidos en televisión y que les pasara algo malo. ¿Entendés ahí? Y estaba Nicole con la cámara, con el camarógrafo a punto de salir. ¿Para qué cadena trabajás? Para Telecorporación Salvadoreña. Dos, cuatro y seis. Dos, cuatro y seis. Tres canales distintos, la misma señal. Correcto. En la misma empresa. Contame como periodista, ¿qué cambió en El Salvador? La seguridad, ante todo. Ahora hay más turistas, nos visitan más turistas. Sobre todo acá, la catedral, el centro histórico. Súper lindo. En la noche, si tenés la oportunidad de quedarte, perfecto. Sí, sí, vinimos por varios días. O sea, ¿el ánimo de la gente es distinto desde que cambió la seguridad? ¿Hay un espíritu distinto en el pueblo de El Salvador sacándose el tema de las maras encima? Sí, ahora ya todo el mundo salimos en la noche, tranquilos, andamos paseando. Como te digo, ahora el centro histórico, lo máximo en la noche, entonces, bastante. Sí, recomendadísimo, correcto. Y el tema económico, ¿cómo la pelea la gente? ¿Cuánto les cuesta vivir un mes? El tema económico, sí, varía bastante, pero ha mejorado. Podríamos decir que ha mejorado, correcto. ¿En dólares cuánto gana un trabajador sueldo básico? 300, 500, depende de la empresa. Depende de la empresa. Correcto. ¿Y un alquiler? Un alquiler, también depende de la zona. Sí, claro. Depende bastante de la zona, pero ando en 60, 70, por ahí. 60, 70 dólares. Bien. Estamos bien. Correcto. ¿Y periodísticamente qué fue lo más difícil que te tocó entre las maras y el fin de las maras? Tal vez salir a sacar opinión pública. Eso, más que todo. Porque a veces la gente tenía miedo ante la cámara, salir en un noticiero, pero ahora ya todo ha cambiado bastante. Los que dicen no a Bukele en El Salvador, ¿por qué? Cada quien tiene su opinión. En respecto a eso, sí, la verdad es que no sé, porque cada quien tiene su opinión, se respeta y hasta ahí no más. Tienen un presidente preso, ¿verdad? ¿Un expresidente preso? Sí, la verdad es que sí, como digo, cada quien su opinión, se respeta. Pero está preso, no está en la casa. Pues por el momento se sabe que está preso. ¿Qué edad tenés? Tengo 23 años. ¿Viviste cuántos años sin poder salir? Por lo menos 20 años. Salíamos, pero no como ahora se sale, no como ahora se disfruta El Salvador. ¿Viviste en un barrio, en un edificio? Vivo en una colonia, en mi casa. Ellos le dicen colonia a los barrios. Ahí cambió, ¿tus papás les cambió la vida? Sí, ahora ya se sale más. Esa es la diferencia que hoy existe en El Salvador. Los derechos humanos y la libre expresión regresaron a los ciudadanos honrados, quienes hoy sí pueden expresarse y andar seguros por las calles. Pero no hace falta un terengo que quiere que las cosas sean como el pasado. Y es que el gorgojo de Vladimir Melara, cada vez que puede, sale a la defensa de los mareros y está con su fregadera. Ay, que lo saquen, que lo reinserten a la sociedad. ¿Cuánta tontería pudiera pedir estas lacras criminales? Pero no contaba con la astucia de la abogada Beti Arana, quien le dijo sus verdades. Que esa idea de reinsertar a los pandilleros a la sociedad no funcionó en el pasado. Y que lo único que iban a conseguir, se sacaban a los terroristas, es que siguieran matando. Fue tan grande la arrastrada que le pegaron que hasta tartamudo quedó. Venir a decir acá que esa gente se va a reinsertar en la sociedad es un pensamiento totalmente iluso, por no decir otra palabra. Como dice Isaac, deben de bañarse de realidad. Esa gente la saca y te va a matar, Vladimir. O sea, esa gente así es. Esa gente así es, no son angelitos, por Dios. O sea, ¿cuándo van a entender que era necesario que se aplicara esta política anticriminal? ¿Cuándo van a entender que es mejor tenerlos encerrados que tenerlos abiertos? Estos defensores de criminales deben de entender que nadie en su sano juicio quiere que las cosas sean como en los gobiernos del FMLN y ARENA. Pero aún así, están dándose golpes de pecho por los criminales. Y salen contando historias que los capturados son inocentes, que no quiebran ni un plato. Y cuánta mentira se les ocurre. Más creo que quieren un minuto de fama. Y este minuto de fama se lo dedicamos a Ingrid Escobar, quien en su imaginación dice que el sistema continúa capturando inocentes porque a su despacho llegan familiares de estos detenidos diciendo que los están llevando sin ningún motivo, sin pruebas. El sistema continúa capturando personas inocentes. No obstante, en comunidades estigmatizadas o marcadas como rojas, porque han habido pandillas históricamente, pues ya los mismos medios oficialistas han dicho que están libres de pandillas. No obstante, siguen capturando, ¿verdad? Personas que llegan todos los días, ¿verdad? A sus familiares a decirnos que posteriormente a cinco, hasta diez rutinas donde la Policía Nacional Civil ha llegado con anterioridad a pedir los DUI de las personas y se los han devuelto sin llevar los presos porque no les han encontrado nada. O sea, extrañamente, en las últimas semanas les encuentran algo, ¿verdad? Y se los llevan capturados sin ninguna prueba más allá de lo que ellos le llaman una ficha. Pero, ¿cómo realiza la Policía Nacional esta ficha? Tenemos varios testimonios de las personas que nos han comentado que después que han llegado tres, cinco, hasta diez veces a sus casas, en sus viviendas comunitarias, lo que ha sucedido es que el policía les dice tenemos que tomarles una fotografía porque en su DUI no se identifica bien su imagen. Y, bueno, las personas, para no verse como que se resisten a lo que la autoridad dice, se dejan tomar la fotografía. Lo extraño es que tres días después, una semana después, llegan nuevamente, hacen el procedimiento de solicitar el DUI, pero hoy sí aparecen en el sistema, en una ficha policial. Les dicen, claro, cuando hacemos nosotros el análisis, nos damos cuenta que es a partir de la fotografía que se les ha tomado días atrás. Entonces, este es un ejemplo de la arbitrariedad que se está cometiendo a 13 meses de la vigencia del régimen de excepción. Oigan nada más las incoherencias. Hay que creer más en la palabra de una persona que le llega a decir una historia antes que las órdenes de captura que tiene la policía. O sea, que las fotografías, los audios, los videos donde salen delinquiendo no tienen valor para esta opositora. Lo que sí tiene valor son las lágrimas de cocodrilo. Ah, pero si de Minuto de Fama y lágrimas de cocodrilos hablamos, los del Faro se llevan el primer puesto. Estos chayoteros siguen con su historia quemada de persecuciones, fantasmas, ovnis y su éxodo migratorio a Costa Rica. Y sale mintiendo en esta oportunidad el jefe del Faro, Oscar Martínez, que desde la llegada del presidente Bukele al gobierno, hay periodistas huyendo por el acoso del gobierno. Y que su periódico está acosado porque tenían una investigación que iba a revelar las negociaciones del presidente Bukele con las pandillas. En Cárcamo, la actual presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, reveló el año pasado, a finales, que para esa fecha ya había 10 periodistas salvadoreños en el exilio. 10 periodistas que habían reportado su salida del país por acoso gubernamental. Ese acoso tiene 22 personas. Fuimos espiadas con Pegasus durante 17 meses. En mi caso yo tuve 42 intervenciones. Hay colegas que les habitaron su aparato durante 226 días. Pero también hay una serie de denuncias, de procesos, de expedientes expedientes dentro de la Fiscalía de persecución a los periodistas por argumentos tan absurdos como revelación de información confidencial. Por otro lado, Nayib Bukele es no un presidente. Es el hombre que gobierna El Salvador. Nayib Bukele es el único poder actualmente, un autócrata, que controla el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Y a decisiones inconstitució el poder. Casi me hizo llorar de esta triste historia. Pero creo que se le olvidó mencionar que entre los periodistas que están huyendo está Nacho Castillo, exdirector del difunto Canal 33, quien tiene una investigación por haber recibido miles de dólares de la partida secreta de gastos reservados de la presidencia de Funes y Sánchez Seren. O Héctor Silva, dueño de Factum, quien también recibió un par de miles de dólares del gobierno del FMLN. Y miren qué fácil se les cae el cuento de la supuesta tregua que tiene el gobierno actual con las pandillas si cuando invitaron a los medios a las cárceles para ver cómo estaban, vieron que estaban todos mezclados. No encontraron nada, no tenían beneficios ni nada. Pero como estos venían de la tregua del FMLN, pensaron que iba a ser lo mismo, pero les salió mal y quedaron en ridículo. Pues resulta que este mentiroso hoy sale diciendo que los que están en el seco también son víctimas del régimen y que pasan presos hasta 20 años sin haber sido condenados, ya que esta información la obtienen de organismos internacionales. Un régimen de excepción que nos resta garantías constitucionales a los salvadoreños. Nos puede detener cualquier soldado y policía porque le parecimos nerviosos. Nos pueden llevar 15 días de detención sin que podamos ver a un abogado ni a un juez. Nos pueden mantener en prisión sin una condena durante 5, 10, 15, 20 años. Y eso se ha mantenido durante un año. Bueno, ese régimen de excepción ha reducido a las pandillas, a un histórico, sí las ha reducido a un histórico. Quien diga que no miente o no ha ido a los barrios de El Salvador. Ese régimen de excepción ha encarcelado a decenas de miles de salvadoreños inocentes también. Es un hecho. Ambos son un hecho. Si es que de verdad, a estos ya no se les puede creer nada. O sea, salir en un medio internacional mintiendo de esa forma, lo único que hacen es desprestigiar al país. Pero como del dolor y del sufrimiento es como vivían estas ratas pagadas, yo lo que creo es que les duele que se hayan llevado presos a sus amiguitos con los que convivieron por mucho tiempo y tienen que salir a defenderlos a toda costa. Aquí lo voy a desmentir. Los pandilleros que han sido trasladados al SECOL ni siquiera han sido condenados en esta administración de justicia. Ahí ya iban cabecillas y líderes terroristas que han sido sentenciados a muchos años de cárcel. Pero si de mentirosos, buscadores de Minuto de Fama y opositores hablamos, no faltaba el chiste andante de Ronald Umaña. Este bolito que no tiene nada más que hacer que tomar alcohol 90 y decir que su movimiento político destrozará al gobierno actual, salió uno de una entrevista junto al gallo gallina hablando cuánta locura se le ocurría, primero diciendo que él y sus cómplices tienen las mejores propuestas a candidatos presidenciales que jamás existirán. Pero cuando se le pregunta quiénes son, dice que no puede revelar la información. En dos siglos, esta es la peor asamblea de la república. Es lo peor que hemos tenido. ¿Qué es la diferencia? Este señor ya ve elefantes rosados por su alcoholismo. También debe tener amigos imaginarios a los que les debe ofrecerse candidatos a la presidencia. Pero no se limita a decir que son la mejor opción para los salvadoreños. Y resulta que hoy la nueva asamblea legislativa ha sido la peor porque ha permitido el régimen de excepción y que destituyeran a los magistrados de las salas de lo constitucional y al exfiscal. Y como hoy es modista, sale criticando la forma de vestir de los diputados de nuevas ideas. El peor crimen que han hecho en esta asamblea, entre eso y los golpes de Estado, quizás es lo peor que han hecho. ¿Por qué la gente ha lavado tanto la reivindicación? No, es decir, que ahí hay propaganda política atrás, ¿verdad? De eso. Y porque la gente ignora muchas cosas. La manera de vestir de estos muchachos me llegan todos desarrapados. ¿Así llegan? Es que la corbata es un nube en la garganta. ¿Así llegan? ¿Me entendí? No tienen ni siquiera el decoro de vestirse bien. Pero quiero advertirles, si yo soy electo diputado, yo no voy a usar corbata. No, pues sí, si voté ahí venís, entonces no espero que cambies. La corbata no me va a hacer peor legislador. Nos estamos pasando a la parte de cómo se ven los diputados en lugar... Este señor ni de política, ni de moda, ni de nada sabe. Es mejor que siga tomando aguardiente. Pero cuando le dan cuerda para hablar sus tonterías, sigue con su historia de que el gobierno gasta millones de dólares en troles. La cantidad de millones de propaganda que se gasta el gobierno en troles y que tienen embobada a muchas personas en este país, sobre todo a las de menos educación. Ellos votan. ¿Por qué votan? Por lo que dijeron los troles. ¿Creen que los troles son personas? Lo gracioso de esto es que era la misma historia que decían en las elecciones pasadas, donde creían que los votos de miles de comentarios negativos que la oposición recibía en las redes sociales eran pagados. Y resultó ser que sí eran personas que cuando fue la hora de votar los dejaron desplumados. Y cuando el entrevistador le preguntó qué era lo que pensaba sobre el régimen de excepción, dijo que era un fracaso y que se alegraría de que la nueva asamblea legislativa fuera juzgada. Bueno, yo en eso estoy totalmente en contra de Marvin, ¿verdad? Decir que el estado de excepción es un triunfo cuando lo que es, es un crimen. Eso es un crimen el que cometió esta asamblea. Y algún día lo veremos. Que comunidades como La Campanera hayan quedado libres de pandilleros es un fracaso. Sí, hombre, mira. Es un fracaso. Lo chistoso es que hasta el entrevistador no se cree la respuesta que de este loquito es que los resultados de políticas de seguridad del presidente Bukele son evidentes. Quizás este señor vive en Marte y por eso no se da cuenta de cómo son las cosas en el país. Y para ya terminar con este bolito loco, ocupa sus últimos segundos al aire para decir que es ilegal la reelección y amenaza a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y a los diputados que serán juzgados y apoyan la reelección del presidente Nayib Bukele. Y además, como dicen por ahí, esto fortalece la democracia porque también así lo pide el pueblo. Ronald, por favor. Eso es terminar de contar la dictadura, ¿verdad? Eso que le quede claro a todos los diputados y a los magistrados esos de la Sala de lo Constitucional y a los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral que hasta hoy han demostrado estar pues vendidos al gobierno. Si algo me queda claro a mí y a todas las personas inteligentes de este país es que la reelección es inconstitucional. Continuamente sí está prohibido y eso nos queda claro a todos. Pero hoy quiero que le quede claro a todos esos que ya perdieron su derecho de ser ciudadanos por estar apoyando esto, ¿verdad? Los diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal que todavía pueden salvarse si rechazan la inscripción, ¿verdad? De lo contrario estarán abonando a una dictadura en este país y eso es penado y van a pagar por eso después cuando la correlación de fuerzas cambia. ¿Y qué cambia? Cambia, señores. Es decir... Este señor hasta espuma va a sacar cuando el presidente Nayibu que le gane las próximas elecciones. Y aquí quiero aclarar un punto. El presidente no se está reelegiendo. Lo que está haciendo es postulándose. Quien lo va a reelegir es la población que está agradecida por el trabajo que está haciendo. Por fin, señores. Un presidente está sacando el pecho por su gente. Y propongan a quien propongan. Y digan lo que digan estos opositores rabiosos. Se van a quedar pálidos cuando se den cuenta que los troles eran personas en verdad a favor del presidente y que las encuestas no eran pagadas si reflejan la aceptación del presidente Bukele. Esto lo dijo el mismísimo don Dago, quien no tiene pelos en la lengua. Y explicó que la fuerza que tiene la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo viene del pueblo. Quien por fin ha encontrado líderes que apoyan los intereses de la mayoría. Y que la historia de la oposición sobre cómo trabaja el gobierno del presidente Bukele es irrelevante. Porque lo único que importa a la gente es quien trabaja de verdad y toma decisiones para el beneficio del pueblo. Y esa es la fuerza de una Asamblea Legislativa y de un poder ejecutivo. Si la gente se da cuenta que en lo que la Asamblea está aprobando, están defendiéndose sus intereses, apoya. Bueno, yo entiendo la parte de la legitimación que tú me estás planteando, pero ¿qué pasa con la legalidad del país? Ah, es que la legalidad es menos importante que lo legítimo. El código de la legalidad es muy difícil para la gente. Y como de todas maneras, descubrir dentro de la jungla de la legalidad los intereses de cada uno de los grupos resulta difícil. Porque formalmente el derecho tiene que ser igual para todos, pero en la vida se sabe que no, que no es así. Por eso es que cuando ante los ojos del pueblo se presente el universo del derecho, le cuesta a la gente descubrir allí sus intereses. Por eso es que un argumento de ese tipo no mueve, ni conmueve, no mueve, ni conmueve. Eso tiene mucho valor, porque, por ejemplo, si yo ataco a un gobierno con el argumento de que se viola la constitución, Ajá, aunque sea cierto, aunque sea cierto, pero ¿a quién mueve? ¿Mueve al mundo de los juristas? Muy poco, muy poco. Y mueve al mundo de los seres humanos de carne y hueso, los que se levantan a las 4 o 3 de la mañana para empezar a ganarse la vida? No, ese es el tema. Cuando el gobierno tomó esa decisión, la gente entendió que era para hacer una gestión más eficiente. Los partidos rastreros del FMLN y ARENA, que nadie los quiere, junto a todas sus organizaciones civiles internacionales, pues nunca entendieron cómo tenían que trabajar para ganarse el aprecio del pueblo. Eso es lo que sí sabían, era como ser repudiados. Eso mismo dijo la diputada Anoré Mencía, quien en una entrevista dijo que llegar a la Asamblea Legislativa era un gran reto. Por el gran desprestigio que tenía ese órgano, ya que anteriormente era reconocido como la sede de la corrupción. Pues la bancada CIAN era una clase política diferente, que quería cambiar El Salvador para que la población creyera nuevamente, ya que con honestidad, con nuevas ideas y el trabajo conjunto que se estaba realizando con el gobierno del presidente Bukele, por fin los salvadoreños iban a ser representados dignamente. Cuando recién entramos, sabía que lo que estábamos a punto de asumir era un gran reto. Número uno, porque íbamos a estar en un lugar reconocido como la sede de la corrupción en nuestro país, que era en ese entonces la Asamblea Legislativa y su fama. Y sabíamos que nosotros habíamos llegado a hacer un trabajo totalmente diferente, éramos una clase política totalmente nueva, con una visión diferente, con un compromiso diferente, y el objetivo principal era cambiarle totalmente el rostro a El Salvador. Y también hacer que la población creyera nuevamente en la clase política. Mucha de la población pensaba y me la encontraba y decía, no es que la política corrompe, la política lo hará ladrón, la política es aquí, es allá. Pero yo les decía, la política no es mala. Malos han sido las personas que han llegado a lucrarse por medio de la política, a hacer negocios, a lucrarse incluso de la sangre de salvadoreños para asuntos propios y de poderes que ellos mismos tenían adentro. Entonces, darle ese giro y demostrar que con voluntad política, con buenas intenciones, con nuevas ideas, con darle la gobernabilidad a nuestro presidente Nayib Bukele, sí podíamos tener una clase política diferente y una asamblea legislativa digna para la población salvadoreña y que realmente ellos se sintieran representados con orgullo y no decir, no quiero saber nada de la política, sino que ahora la población, y yo lo he visto desde el niño más chiquito, sabe cómo se llama su presidente, sabe qué es la asamblea legislativa, sabe más incluso de política cuando antes nadie quería. La diputada no podía estar más en lo correcto, ya que la asamblea pasada fue la cereza del pastel que todos los corruptos querían. Ahí se daban maletines negros, se hacían las leyes a la medida y fue la fábrica perfecta de empleos para muchos gobiernos, quienes crearon plaza fantasma para sacar el dinero de los salvadoreños. Pues en esa misma entrevista estaba el diputado Raúl Chamagua, quien dijo que los diputados de la bancada CIAN eran los guerreros de los presidentes, quienes luchan contra el discurso bajero de la oposición para desacreditar el trabajo del gobierno actual y de la asamblea legislativa, ya que la bancada CIAN está votando por iniciativa a favor de los salvadoreños y no de unos pocos. Que saben que estamos siendo guerreros del presidente, a pesar de que cada día más están saliendo estas vocerías bien tontas y torpes, queriendo quitarle legitimidad a lo que nosotros estamos haciendo. Y siempre, yo cada vez que puedo y tengo la oportunidad, le pido a la gente que haga el ejercicio. Todo lo que hace el presidente Nayib Bukele sin el apoyo de una asamblea legislativa no es posible. Ya aprobamos, ya vimos que la asamblea legislativa dominada con partidos corruptos del pasado no va a funcionar. No, le dieron la espalda y le dijeron que no. Y más que darle la espalda a él, nos dieron la espalda a nosotros, Carlos. Porque nosotros no estamos dándole los votos. Vaya, obviamente se los damos al presidente porque él está a cargo, pero él trabaja en función de los salvadoreños. Es que esa es la lógica de trabajo. Entonces nosotros, desde el primer día dijimos, bueno, aquí vamos a poner, vamos a ordenar la casa. La imagen de los diputados del pasado, como Rodolfo Parker, Sigfrido Reyes, Lorena Peña y muchos, se está borrando con la llegada de la nueva asamblea, aunque hay mucho trabajo por hacer y reparar el daño que hicieron a la sociedad. Por último, tomó la palabra nuevamente la diputada Mencía, quien hizo una reseña histórica del gasto en seguridad que El Salvador había tenido en los gobiernos anteriores, que ascendía a más de 4 mil millones de dólares. Dinero que fue mal utilizado porque nunca se vieron resultados. Es más, los mismos ministros de defensa del FMLN dieron armas y entrenamiento militar a los pandilleros, en lugar de detenerlos. Raúl. Y una cosa bastante interesante es que ellos se dedicaban a difundir este tipo de noticias, pero ahora que lo pienso bien, porque son los mismos periódicos los que hablan en contra del plan control territorial, en contra del régimen, y ahora que lo pienso bien, pareciera que en ese entonces, cuando estaban reportando todos esos homicidios, ellos lo hacían con gusto, pero ahora al ver incluso una respuesta a toda esa violencia, ellos son incapaces de reconocer todos los frutos de buenas políticas de seguridad que ha traído a la población la tranquilidad. Y se veía en una portada, 4 mil millones le cuesta al país la violencia, pero si ustedes se ponen a pensar en qué se iban esos 4 mil millones de dólares para supuestamente combatir la violencia, si nunca se vio un resultado, nunca la población se sintió segura. Es más, el mismo ejército y sus ministros proveyeron de armamento a estas estructuras delincuenciales y veníamos de todo eso, y trabajaron los medios de comunicación para normalizar la situación sanguinaria en la que nosotros estábamos viviendo. Es como dijimos al principio, a estos partidos corruptos de la vieja escuela les gustaba vivir en un mundo al revés, darles armas y entrenamiento a los pandilleros en lugar de reforzar a los cuerpos de seguridad, dejar que los criminales anden libres por las calles delinquiendo en impunidad, mientras los salvadoreños ahorrados están encerrados en sus casas. La normalidad volvió con el presidente Nayib Bukele, y la reelección 2024 es una realidad esperada. Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos el martes en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año, y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. También te invito a que nos sigas en nuestro nuevo canal Política Sin Filtro Investiga para darte cuenta de los hechos que la oposición salvadoreña no quiere que tú sepas. Y quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción donándonos con el botón super gracias, y a través de nuestra cuenta oficial de CEL al número 310-350-4785. Y si quieres adquirir tu camisa, lo cual es exclusiva de Política Sin Filtro, llámame o envíame un mensaje por WhatsApp a este mismo número. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes, los que siempre me apoyan en mis redes sociales, empezando en YouTube con... Lucía Correa, Arnulfo López, Felipe Catota, Priscila Rosales, Rafael Rauda y Gilberto Alonso. Y los que comparten mis videos en Facebook, Nelson Hernández, Mateo Hernández, David Parada, Aníbal Monge y Freddy Fuentes. Si quieres que te mande un saludo, no olvides decírmelo en los comentarios. También búscame como Política Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerri, nos vemos hasta el martes. ¡Gracias! ¡Gracias! Si usted hoy se pregunta, ¿dónde están los que han robado el dinero de este pueblo? Pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios, muy traviesos de sus manos. Amando a ver, robándose el dinero en el poder, lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!